¡Hola! En el vídeo de hoy voy a hablar de una nueva marca de perfumes de equivalencia y un montón de productos más, aunque esos no los he probado aún. Ya me esperaré al siguiente pedido para incluir un montón de los productos que tienen. Y os hablo de la marca de Le Perfume Secret, que las iniciales son LPS. Y la verdad es que estoy súper contenta. Tenía un montón de ganas de probar esta marca y al final pues me decidí. Y la verdad es que estoy súper contenta. Hice el pedido un jueves y me llegó el lunes, así que vamos, súper rápido el envío y todo súper bien. La verdad es que la chica que lleva la tienda súper atenta, te contestan tanto por WhatsApp, Instagram, en el correo, por todos los sitios. Y me parece un trato increíble. Y me pedí varios de los perfumes de 100ml que vienen así, vienen todos en la misma presentación, aunque hay otros que el papelito este es distinto. Pero eso no tiene importancia. Estos son los de 100, que son los que yo he comprado. Y las cajitas son todas así, que también son la verdad es que muy monas. Y luego detrás te pone el número de cada equivalencia. Entonces tú luego lo miras en la lista que tienen para saber pues cuál de todos es. Y bueno, estamos súper contentos. Está probando mi hermana, unas muestras que le di, está probando mi madre, mi padre y yo. O sea que estamos los cuatro probando esta marca para ver qué tal nos parece, lo que aguanta los perfumes, si se parecen con el original y todo. Entonces, quiero hacer comparaciones, esta con otras equivalencias y demás. Y con las originales. Lo que pasa es que como no están abiertas aún perfumerías ni nada, al menos ahora que estoy grabando el vídeo, no sé si cuando lo publique sí. Pues no puedo ir a oler la original y comparar. Pero bueno, más adelante tengo en mente hacer eso y comparar estas con las originales y con las equivalencias que tengo. Que tengo muchas muestras y entonces muchas las tengo en equivalencia o he oído originales. Con lo cual puedo hacer un montón de comparaciones. Solo deciros que esta marca podéis comprar los productos a través de distribuidor o haciendo socio. Pero bueno, a precio distribuidor, o sea comprándolo como clientes, salen a 15€ o 15,90€. Así que está súper bien los 100ml porque la calidad es súper buena. Entonces os voy a enseñar los que yo pedí y cómo viene todo. En Instagram os enseñé cuando me llegó el pedido y cómo venía todo envasado y todo eso. La caja ya la he tirado por el tema de los virus y todo. La desinfecté aún así pero luego la tiré. Y luego desinfecté pues todo, todos los productos y demás. Así que todo con mucha precaución. Me pedí un muestrario que trae 20 muestras. Aunque luego ellos me mandaron más. Porque yo compré 20 pero luego me ponían en el pedido que podía elegir 10 más. Pero me han mandado muchas más. Así que tengo más de 30 muestras para probar. Entonces esto viene así. Y aquí tiene una cajita donde va un carnet que me hicieron así de cartoncito. Esto de aquí para probar las equivalencias. Aunque siempre mejor probarlo en piel. Pero cuando quieres probar tantas pues te hace falta papelitos para no ir oliendo de mogollón de aromas. Y aquí pues vienen todas. Que hay un montón. No sé si lo vais a poder ver. No quiero que se caiga. Pero están súper bien. Aquí hay un montón de aromas. Y eso que mi hermana pues le di la de Pure XS, la de Yesayam y la de Touch of Pink. Que resulta que le dije pues mira me he pedido una de estas muestras tal. Y le digo es esta. Y me dice ala pero si yo esa quiero la original. Estuve a punto de comprármela. Y le dije pues mira te regalo esta muestra. Utilízala. Y me dices que tal la duración. La estela y todo. Entonces está súper contenta. Y tengo aquí un montón. Fiesta Carioca, Miss de Orcherie, Pure XS, la de Libre de Yves Saint Laurent, una de Tommy Girl, la de Omnia Cristal, Omnia Coral, Yesayam. Una de Chloé que se llama Love Story de Fiesta Carioca. Tengo tres. Acabo de ver que me han puesto tres. La de Gear Love Now. Bueno un montón. Así que tengo muchísimas ganas de probarlas todas. Y cuando me llegó pues estuve oliéndolas y la verdad es que son clavadas a las originales. Hay otras que no las he olido en la original. Pero cuando se pueda salir pues iré a las perfumerías a poder comparar y todo. Pero estoy súper contenta. Por ejemplo la de Pure XS sí que es completamente igual a la original. Y así con un montón. Así que voy a pasar ya a los botes grandes. Aunque bueno antes de pasar a eso aquí tengo las otras muestras. Y aquí tengo un montón más. O sea un montón. También me pusieron otras muestrecitas de otros de los productos que tienen. Tengo que mirar si es de para el hogar o de qué. Porque hay unas que tienen una etiqueta distinta. Y eso significa que no creo que sean perfumes. Será de otra gama que tienen. Pero bueno. O sea que tengo un montón. Y ya voy a ir haciendo vídeos donde os enseñe las muestras comparándolas con los originales y demás. Y contando más mi experiencia. Porque como llevo poquitos días con esto. Pues no puedo decir muy bien una experiencia súper contrastada. Pero en un tiempecito pues hablaré con mi hermana, con mis padres y todo. Y haré un vídeo contando todo. Entonces, como ya os he dicho, los frasquitos vienen así. Los de 100 mililitros. Hay envases de 30, de 50, de 100 y de 250. Que está súper bien. Y todos vienen de cristal menos el de 250. Que viene en un envase de plástico. Esta de aquí es la que equivale a Gucci Rush. Que me encanta. Y a mi padre le gusta muchísimo. Muchísimo. Le gusta mucho. Entonces le dije, pues cuando haga otro pedido de cualquier tienda, te pido la de Gucci Rush. Y entonces pues se la pedí en esta. Y la comparé con la que tengo de arosas. Y la verdad es que son las dos iguales. Pero esta es muchísimo como más fuerte. Por ejemplo, hoy se lo ha puesto. Cuando yo me he despertado, he salido y he olido a esta colonia. Entonces he ido a donde está mi padre. Le he dicho buenos días y todo. Y digo, te has puesto esta. Y me dice, sí, sí, pero hacía tiempo. Fíjate. Y olía. Y luego ha estado la casa que él pasaba. Y se quedaba el pasillo oliendo. O sea, que súper fuerte este aroma. Pero muy fuerte. Y una duración buenísima. Porque él se la ha puesto por la mañana súper pronto. Tipo 7 de la mañana. Y a las 3, a la hora de comer, aún olía súper fuerte. Que aún dejaba rastro. Y le digo, ostras papá, si es que aún huele. Y me dice, sí, sí, aún dura. O sea, que súper bien. Madre mía, es que huele genial. Y este, por ejemplo, es el número 147. Luego vienen también letras y otro número al final. Pero con que sepáis el número yo creo que es suficiente. También está el catálogo, que yo lo tengo aquí en papel. Pero también está en PDF, que es muy fácil verlo todo. Y te salen también las notas de fondo, de salida, de corazón. Y pues eso, un poquito de información. Y está genial. Entonces esta sería la 147. Y también tengo pues la cajita por aquí. Luego, a ver, como no me sé todos los números, los tengo aquí apuntados. Y os voy a ir diciendo. Esta que es la 139, es la de la Emperatriz. Y esta yo la tengo de la marca The Closet, que me gusta mucho. Y como la tenía en tamaño chiquitín, de 15ml, dije, me la tengo que comprar ya sea en esa casa o en otra. Y así comparo. Y bueno, es una maravilla. O sea, es que, madre mía, huele genial. Y por ahora me parecen las dos súper parecidas. Las de The Closet y la de Le Perfume Secret. Me encantan. O sea, que esto significa que esta está muy lograda y la otra también. Porque si dos equivalencias se parecen tanto. Pero bueno, tengo que oler la original para poder comparar. Pero es que me encanta, me gusta muchísimo. Es la número 139. Esta para verano. La verdad está, vamos, un montón. Ya iréis viendo. Luego, otra, por ejemplo. A ver, la 234. Todos los botecitos son iguales y las cajas también. Y la 234, a ver... Esta es la de The Only One, de Dolce & Gabbana. Esta me encanta. También pasa lo mismo que la anterior. La tenía en la muestrecita de 15ml que os enseñé en los perfumes The Closet. Y la querían grande. Y es que es igual a la de The Closet. Con lo cual las equivalencias están súper logradas. De todas formas, tengo que oler también la original. Pero es que me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta demasiado. Y también la voy a gastar un montón este tiempo. Aunque a lo mejor cuando haga muchísimo calor, como está estirando también a dulce. O sea, a lo mejor no me apetece tanto, me apetecen más otras como la de Be Delicious, que la tengo de equivalencia de Mercadona. La de La Emperatriz y bueno, y un montón más que hay así más fresquitas. Luego, pues otra sería la número 148, que esta equivale a Insolence de Guerlain. Me encanta. Me he puesto aquí esta mañana y aún dura. Y ahora mismo son las 5 de la tarde. Y me la he puesto pronto. Y me encanta. Huele súper bien. Es un olor... Yo le noto aquí mucho la violeta. Una violeta dulce. Bueno, es que me encanta. Me gusta mucho. Esta la olí en Perfumarte. Y yo me quedé... Necesito esta, ya sea en Perfumarte o comprármela en cualquier otra casa de equivalencias. Y la he cogido en esta y es que me encanta. Es la número 148. Buah, es que es maravillosa. Y a mi madre también. Porque le digo, mira, huele, mira que bien huele. Me dice, ay, pero si dan ganas de comerse. Lo dice, huele genial. Y dice, huele a violeta. Muy dulce, muy... Buah, muy buena. Me encanta. Y esta es una maravilla también. Y la duración por ahora es súper buena. Luego, otra sería la 189. Que esta equivale... A ver... La 189. Vale, esta no la tengo aquí apuntada porque la puse en el carrito en el último momento. Porque no sé dónde lo vi que dije, yo esta la quiero probar. Y es la de Tag Sunset de Skada. Que, buah, es una maravilla. Voy a ver si es esta. Sí, es esta. Que es la número 189. Me encanta. Esa también la he puesto aquí. Y a ver... Esta aún huele, pero un poquito más flojito que la de Insolens. Y me la he puesto a la vez. Huele súper bien. A mí las de Skada me encantan. Fiesta carioca. Yo pensaba que era mi preferida. Pero es que después de oler esta... Esa también es súper bien. Pero bueno, ¿para qué elegir una? Si es que tengo muchas favoritas. No voy a elegir solo una. Pero me gusta mucho. Esta no he olido original. Ni otra equivalencia ni nada. Y me arriesgué. Y dije yo, 100 mililitros. Si no me gusta, pues la utilizaré... Yo qué sé. La utilizaré aunque no me guste. Pero es que me ha encantado. O sea, me ha encantado. La 189. Súper buena. Me encanta. Esta es dulce. Pero no sé. Como que se lleva muy bien. No es tan fuerte. Pero es muy dulcecita. Es muy agradable de llevar. Luego la siguiente sería la 239. Que es la de Azzaro Wanted Girl. Bueno, bueno. Yo esta tenía un montón de ganas de tenerla. Y estuve a punto de comprarla en Divine. Pero luego vi que estaba aquí. Y dije, pues la pido aquí. Y menos mal que la pedí. Bueno, esta por ejemplo viene en otro... O sea, el papelito de aquí es distinto. Pero el frasco y lo demás es igual. La 239 y me encanta. Yo esta me la puse anoche. Y cuando me he despertado... O sea, ha durado más de 8 horas. Mucho más de 8 horas. Aunque hoy me he despertado pronto, tengo que decir. Aún olía. Y yo digo, madre mía. Bueno, es dulcecita. Tiene otro toque. Que tengo que mirar a ver las notas que tiene. Pero es increíble. Madre mía. Es que es muy buena. Es dulce también. Pero para nada empalagosa. A mí no me parece empalagosa. Puedo anotarle un puntito. O a lo mejor que se parece un poquito a Scandal. Pero no digo que sean iguales ni nada. Solo que tienen un puntito. Pero esta es como mucho menos cargante. La de Scandal es que es tan dulce. Que a lo mejor hay gente que le puede no gustar. Pero es que esta me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Y la utilizaré también un montón. Pero más de cara cuando haga un pelín de frío. No tanto con un calor agobiante. No, ahí ya me voy a frescas. Porque si no, guau. Pero es muy agradable. Y la última que queda de los de 100. Y ya os enseñaría unas muestras de hombre masculinas. Sería la 228. Que es la de Viva la Juicy. También tenía muchas ganas de tener una equivalencia de esa. Y la cogí aquí. Y la verdad es que huele súper bien. A ver. Sí, huele muy bien. Pero la noto un poquito suavecita. Hay otras que son mucho más fuertes. Tampoco la noto tan dulce. Al menos esta. Y también para verano la voy a gastar mucho. Y tengo que ver duración. Porque no he podido probar todas. Para ver la duración. Sé que es verdad que más o menos me puse la olita. Pero no me la puse ahí en piel. Para comparar. Porque si tenía otras puestas. Pues no. Pero me encanta. Tampoco he olido la original. Pero en cuanto pueda. Iré a la perfumería y oleré todas. Pero por ahora está muy bien. Miraré la duración estos días y demás. Pero me ha gustado también mucho. Así que de las que pedí en 100. Hice una buena búsqueda de notas y demás. Porque me han gustado muchísimo. Y de las muestras también. Hay otras que no tanto. Y otras que sí. Pero bueno. Eso no significa que la equivalencia sea mala. Eso es que por mi gusto no me gusta tanto. Pero están súper bien. Y luego las que os quiero enseñar de hombre. Que hay más. Hay más. Lo que pasa es que aún no he mirado en la lista cuál es. Porque tengo ahí tantas muestras que aún no he mirado. Pero bueno. Buscaré y se las daré a mi padre. Y a mi padre también le han gustado muchos. Cuando hicimos el pedido le dije. Mira el catálogo. Y dime las que quieras probar. Y alguna que ya hayas olido tú. Y hayas gastado para poder ver si se parecen. Entonces se pidió varias. Sabéis. La de... Aquí pone salvage. Que no sé si será así. Es la número 43. Son muestrecitas de... No sé si son de 3 o de 5 mililitros. Creo que son de 3. Sí, es de 3. Es la número 43. Y creo que esta es de Dior. Pero bueno. En el catálogo. Si lo queréis. Me lo podéis pedir por correo. O por Instagram o algo. Y os paso el pdf. Entonces la 43. A mi padre le ha gustado mucho. Habían unas que ya había probado. Y me dijo. Buah. Es que es esta seguro. La miramos en el catálogo. Y efectivamente era esa. Entonces se asemeja muchísimo. La duración también está muy bien. Porque me estuvo diciendo. Mira. Esta que me has puesto aquí. Aún dura. Esta de aquí. Dura menos. Pero aún se percibe. Así que estamos los 4 probando. Luego la 23. Es la de Le Male. Creo que esta es de Jean Paul Gaultier. Pero no estoy muy segura. Creo que sí. Luego hay otras. Que es de Creed Aventus. Que se llama Viking. También le gusta mucho. Es la PG9. A él es que le encanta la de Aventus Creed. O sea. Le encanta. La compramos en M&M Perfums. Y ya se convierte en una de sus favoritas. Y probaremos también de esta marca. A ver qué tal. Luego la de 7. Que es el número 27. Luego también la de Ultra Male. Ultra Male. Le pone aquí Ultra Male. Que es la número 48. Y luego tiene también la de Fahrenheit. Que es la 42. Así que va a ir probando. Y así os puedo hablar un poquito. De perfumes de mujer. De perfumes de hombre. Y creo que también me han incluido. Alguna muestra de perfume infantil. Así que también puedo probar. Y creo que eso es lo que quería decir. Así que si queréis más información. Me podéis hablar en el correo. En comentarios. O por Instagram. Yo creo que por Instagram mejor. Y si queréis catálogos. Pues por correo. Y os digo toda la información que queráis. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!